con bandera argentina, con un mensaje, con un documento pidiendo a las autoridades nacionales que el tren siga corriendo. En el tramo 9 de julio Carlos Cazares pegó a Jó. Va a seguir hasta Bragado y se interrumpe esto. Bueno, Daniel Mechioni es uno de los integrantes de este amigo del tren, de la estación de trenes. Bueno, primero como surge esta agrupación o esta asociación. Buen día, bienvenido. Buen día, Gustavo gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, surgió mediante un amigo que nos juntamos siempre a tomar mate en la estación de tren, a los que nos gusta el tren, viajar en tren, y surgió hacer eso, una convocatoria en el último viaje del domingo, a organizar para que se sume gente justo sedio, que fue el cumpleaños de la ciudad. Claro. Justo, pero bueno, la gente, más 60, 70 personas fueron a apoyar el último, lamentablemente, el último. Bueno, pero ustedes en el documento están con la esperanza, dejan abierta la posibilidad de que se revea esto también, ¿no? Sí, 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 algo vamos a hacer, juntar firmas, pasa que también hay que juntarse, también Juante de Cazares, de Pehuajó. Bueno, se están juntando firmas a través de una asociación civil que está en Buenos Aires, Luchemos por el tren, no me acuerdo el nombre, ahora que nosotros le hicimos una nota a uno de sus integrantes, de esa atrás Luchemos por el tren, o sigamos adelante con el tren, ahora me voy a acordar enseguida Bueno, y estaban juntando firmas de la estación de trenes y se movilizaban hasta Pehuajó, no sé si fue en algún otro lugar más Sí. A los fines de poder llevar adelante precisamente esa y tenían una reunión, que nosotros en el transcurso de esta semana lo vamos a seguir con las distintas autoridades a los fines de que hay alternativas para mantener el servicio y que no se interrumpa Bueno, ya como sabemos, ya directamente ya para el mes de noviembre, ya no está, ya la venta del pasaje ya el 9 de julio ya no No está más, sí, pero bueno Sí, puede ser, sí, como veis Sí, se puede reflotar Sí, se puede revertir esto Pasó lo siguiente hasta Pascua el pasaje valía 4 mil pesos desde acá de 9 de julio después se fue a 12 mil con el micro valía, a diferencia de 300, 400 pesos la gente dejó de viajar por eso antes se conseguía, no se conseguía pasaje uno quería viajar y sacaba una semana antes y no se conseguía y después con el fuerte aumento que dieron, no conseguías pasaje pero yo no noté que haya habido tanta merma de pasajeros, eh se mantenía, aumentó el precio porque entonces se quedó seguro y podía viajar sin inconveniente y conjuntamente con ello, bueno, lo que significa el viaje en el tren, sobre todo los estudiantes que van estudiando que van charlando, el coche comedor y lugares de encuentro pero bueno bien qué fenómeno el tren, como un símbolo el 9 de julio crece y se desarrolla y el tren fue muy importante en ese trayecto de su avance está celebrando 161 años y ese mismo día como un símbolo algo que hizo próspero en todo el ramal pero bueno lo focalizo en el 9 de julio porque también se convirtió en aquel momento como un polo de desarrollo vigoroso y trascendente en relación a otras ciudades de la zona y ese mismo día nuevejulienses luchando y peleando para que el tren siga y en todo caso como un símbolo despidiendo al tren sí, sí, sí como como un llamado de atención de mantener lo que se consigue y conjuntamente con ello sostenerlo por lo que esto significa en la seguridad del viaje el tren fomenta el turismo sí traslada muchas, muchas personas mucha gente puede llevar hasta mil personas sin ningún inconveniente cuando un colectivo te puede llevar 60 y hoy las rutas no son seguras y las vías aunque se se circule más lento porque le ha faltado mantenimiento siguen siendo una seguridad en el en el traslado sí tiene toda una serie de ventajas ¿no? sí, sí, sí aparte lindo conoces gente y si fuese y si fuese diurno hasta disfrutás del paisaje lo que vas viendo sí, sí, sí yo gracias al tren me hice amigos de casi todas las ciudades es más el domingo justo hizo el último viaje hay un Pablo Martí Krenz que es un youtuber que se dedica a trenes y todo eso que vino hizo el último viaje también y él contó que el abuelo trabajó en los talleres ferroelos de Patricio bueno, miren y justo lo conocí justo el domingo este después conocí gente en Mercedes conozco los jefes de estaciones de Bragado bueno, Mechita todo un símbolo sí, también del fomento del turismo por el tren sí, sí, sí la verdad que sí bueno todo el taller de Mechita originariamente cuando se monta el ramal o las cuagas Timote estaba en Quiroga porque era el punto medio de toda la traza kilómetro 303 de toda la traza pero allá por el año 20 cuentan los historiadores de Quiroga sobre todo en un relato mucho más oral que escrito hubo un problema con un sector anarquista de ferroviarios e incendiaron la casa donde estaban viviendo incendiaron toda la parte del taller un tema drede incluso bueno, yo crecí y veía la casa una casa muy vieja iba viendo las manchas del tisne que quedaron en las paredes y ahí vivían ferroviarios como que nunca se había estado acomodando lo dejaron como una reliquia todo eso claro durante muchos años pasó eso sí bueno entonces que hizo las autoridades del ferrocarril levantaron todo y lo llevaron a Mechita a Mechita si no hubiese estado Quiroga el centro de y Quiroga llegó a convertirse en un centro importante como población gracias al tren me acuerdo de la marcha blanca que lo hicimos juntos yo también fui con usted fue lindo yo fui a Tapehuajó fue hermoso fue hermoso hace dos años atrás sí dos años en el 22 efectivamente bueno julio en el 22 de julio acompañando todo este todo este desarrollo todo esto que estaba significando bien bueno se va a conocer en la semana un documento del consejo liberante se va a tratar según que se aprueba relacionado precisamente con esto del tren en la próxima sesión ya ingresó se le va a dar recurso para un un proyecto de comunicación y de reflexión de lo que significa el tren y también llamando a las autoridades nacionales a reflexionar por lo que significa el tren en esta zona de la provincia de Buenos Aires y extenderlo hasta la pampa sí como era antes está la traza del tren bueno y las vías se pueden estar utilizando como la ruta 5 la ruta 3 o cualquier otra ruta para que empresas puedan llevar medios de transporte para pasajeros bueno las vías pueden ser utilizadas para el paso del tren por empresas que puedan llevar que estén interesadas en eso así que hay que pensar en esquemas alternativos y que no se ha perdido todo claro hay que modar las inversiones lo que pasa que también hay que aclarar que las vías de acá hasta la pampa son de parro expreso pampeano sí están con ese uso están con ese uso sí 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 pero bueno eso no significa que sean exclusivos no no por supuesto por eso se puede armar este otro camino alternativo sí sí expreso pampeano que está utilizando solamente en carga y la otra de pasajeros que puede aparecer una alternativa una alternativa no sé si vio un video de Pablo Zurro el intendente de Pehuajó después si quiere se lo paso si lo quiere pasar nosotros vimos un mensaje de Zurro cuando dimos la noticia este medio fue el primero que comunica en la región lo que estaba pasando y ahí sí publicamos también un mensaje que estaba con un diario pero el domingo hizo arriba de la locomotora ah bueno este reciente no si quiere después se lo paso si para que la gente lo pueda ver este mensaje del domingo eso no lo vimos sí sí después se lo paso no hay problema bien bueno que hubo también mensaje del intendente sí hubo gente hubo gente también en la estación de tren en Casares no vi nada por favor nada eso no sé el guardado me dijo un pedido oficial del intendente sí 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 pero abajo sí hubo gente y todo eso en la estación y después las declaraciones del senador Walter Torquio en este medio también para que se reflexione y se considere la importancia del tren sí sí aclaremos que por lo menos llega hasta Bragado sí de 11 a Bragado está llegando sale lunes miércoles y viernes los lunes a 2 menos 10 de la mañana porque cambia el horario también antes salía 2 y media llega algo de 7 y media de la mañana 11 y miércoles y viernes sale 5 menos 10 de la mañana llegando a 10 y media a 11 de la mañana bien Daniel entonces los horarios recordémoslo lunes miércoles y viernes sale lunes miércoles y viernes los lunes desde Bragado sale 2 menos 10 de la mañana los lunes bien los miércoles y viernes sale 5 menos 10 de la mañana llegando miércoles y viernes 10 y media de la mañana a 11 y los lunes llega 8 menos 20 de la mañana y a la vuelta si sale 7 menos 25 hasta Bragado bien los pasajes se consiguen el que quede el que quede acá por internet o más cerca de boleterías es a Bragado claro bueno pero se mantiene si por la frecuencia de Bragado se mantiene si si bueno ojalá que se reviera el caso del 9 de julio Casares y Pehuajó por lo que significa el tren que además las cámaras de comercio en una reunión reciente en junina habían advertido la importancia del tren sobre todo por el tema de mercaderías también no solo pasajeros sino también y de congestionar la ruta por un tema de seguridad que es el gran reclamo con la autovía ya no es de julio si fue una pena una lástima también el domingo estaban los concejales de Chachimali Julio Crespo Naudín estuvieron presentes si los vimos las imágenes lo comentamos hoy temprano estaban mal pero bueno esperemos que esto dure dure poco la tristeza de que no hayan sacado el tren el tren que no hay tren bien y amigos de la estación del tren de la de julio van a hacer algún otro documento además de empezar a juntar firmas y estamos si si vamos a organizar también a ver como podemos para alguien que que mantenga la estación ya que no van a ver el tren van a dejar de lado lástima que se han robado a la virgencita ¿se han robado? se robaron a la virgen no puedo creer ya nace ya como 3 o 4 meses había una una parejita de abuelos que iba todos los días y el hombre el hombre falleció y dejó de ir a la señora yo lo que observé es que el vidrio de protección se había roto pero la virgen seguía no pero la virgen se lo robaron y ahora después se robaron a la virgen se han robado a la virgen los carteles que estaban duraban poco los rompían que gestos de vandalismo muy triste muy triste la verdad que sí o sea acá parece que no le gusta a la gente el tren no sé los dañinos que van a la noche habían roto un poco también no no el tren les gusta pero son gestos de vandalismo que es independientemente del servicio lo han hecho en plazas en el parque y demás y si triste y no por eso no dejan de disfrutar ni del parque ni de la plaza hay que aprender que son las cosas comunes y que hay que cuidarlas entre todos lastima que no fue está bien justo suele el cumpleaños de la ciudad no fue aunque sea no lo vamos a decir a la intendenta pero alguien cercano del municipio el domingo y ustedes los habían invitado creo que Chachimalis había invitado justo a la intendenta pero justo como estaba el cumpleaños del municipio sacando los concejales que fueron pero de parte del municipio no había nadie bien si si la jefa comunal estaba al frente de los centros centrales de anfitriona de la alta convocatoria que tuvo esa fiesta bueno algún otro tema de interés Daniel para los oyentes y la gente de 9 de julio y alrededores que apoyen al tren vamos a organizarnos con la gente para juntar firmas para que vuelva para que vuelva el tren bien para que vuelva el tren y bueno por ahora hasta Bragado hay estas tres percuencias diarias bien Daniel cualquier cosa te comunico si si bueno muchísimas gracias por el tiempo gracias a usted por invitarnos